Hola amigos, hoy estamos con nuestros alborejos especial sin pala. Alborejo light, con toque picante, especial para diabéticos. Primero, ingredientes para adentro. Amigos, ya listo. Para empezar, en vez del pan, le vamos a meter huevo duro. El huevo, para esto. Pimiento azado. Una latita de esta pequeña, no hace falta más. Esto le da un punto sin igual. Pues, di 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 di. Podio mundial. El punto de mirada. Tabasco. Un pulidito. Un pulidito. El pulidito. Deygرو. Tadino. Calamérico. Pollida. Estabasco. Si los pulidito. Esfatco. stimulation.